...en casa y que tienen el microondas sucio. ¿Vos tenés ahí el microondas sucio? Y capaz que sí, porque a mí yo no sé cómo limpiarlo. Debe ser tan difícil limpiarlo. No. A lo mejor hay que llamar a un técnico. No, yo lo hice en mi casa el fin de semana largo. Hay que desarmarlo. Y la verdad... Sí. Hay varias técnicas. Yo lo hice con la técnica del limón, pero les vamos a mostrar varias. Se puede hacer con distintas cosas. Pero tomen nota porque posta, posta, lo hice y queda con luego tu microondas. Es muy fácil. Hay distintas técnicas, como les decía. Puede limpiarse con agua, limón, vinagre o directamente con cepillo y paño. Pero necesitas previamente pasar por los pasos del limón o el vinagre. Vamos a ver el método con limón. Lo que tenés que hacer es cortar un limón a la mitad, poner las mitades en el plato del microondas. Viste que el plato se saca. Sí. Sí. Ponerlos así. ¿Ves? Mirá. Sí, sí. Como lo ponen ahí en la foto. Y poner también una cucharada de agua. Si querés, podés poner el limón abierto y tirar un chorrito de agua sobre el plato. O podés poner también una compotera. Ponés el microondas a calentar durante un minuto o hasta justamente que el limón se caliente bien. No que se nos queme porque si no va a empezar a salir el olor a quemar y en vez de limpiarlo nos va a quedar peor. En el interior del microondas tiene que haber vapor. Depende también de la potencia del micro de tu casa. Si es más tranquilo o es más fuerte, vos regúlalo. Pero lo importante es que le des, anda probando de a un minuto 30 segundos y cuando ves que sale vapor cuando abrís la puerta, ya está solucionado. Después abrís la puerta, esperás que se enfríe porque el limón de verdad que se calienta mucho y te puede lastimar. Sacás ese plato con los limones y limpias todas las paredes y la puerta con un trapito. Nada más. Yo lo hice con limón. Sin ningún químico, espectacular. Sin ningún químico, afloja la mugre. Te digo, con un limón grande lo solucionás. El otro método que es con vinagre es muy parecido. Pasamos a la próxima placa, así les cuento. Que es este, llenas un vaso para microondas o un vaso de vidrio común con agua hasta la mitad y después le pones una cucharada de vinagre blanco. Algunas recetas dicen un poco más de una cucharada, hablan de medio vaso de agua y medio vaso de vinagre. Vos probá, lo calentás por cinco minutos. Lo importante es que esa agua hierva para que obviamente haya vapor y se pegue de alguna manera el vapor con vinagre en las paredes del microondas. Lo importante es que una vez que pasan los cinco minutos y empieza a hervir el agua, dejar cerrado el microondas. Lo dejás cerrado para que haga efecto el vinagre y después abrís y otra vez limpias con un trapito. Este método yo no lo probé porque dicen en algunas blogueras, en internet, que bueno, obviamente por ahí el olor a vinagre, después queda en la cocina y es mucho más lindo sentir olor al limón que a vinagre. Pero el vinagre también, por supuesto, es muy interesante. Y aparte afloja... Ténganlo en cuenta. Afloja todo el vinagre. Afloja todo. ¿Viste cuando por ahí calentás algo en el microondas y se te explota? Sí. ¿Pasa? Ay, sí, me ha pasado a mí. Tenemos creo otra plaquita más con algunos tips. Esto. Deja abierto el microondas unos cuantos minutos para que se seque y se ventile. Limpiar el microondas uno o dos veces por mes. Con una vez por mes me parece lo suficiente. Mantener el microondas limpio cubriendo la comida cuando la calentás. Hay algunos recipientes especiales, Dante y Darío siempre dicen, miren unos tuppers especiales para el microondas que justamente evitan que la tapa salte y se mantenga limpito. Lo mejor es siempre limpiar lo que se derrame en el microondas de inmediato para que no se pegue. No ir dejando las cosas. Y después hay un cepillo que viene para platos, que lo conseguís en cualquier hipermercado y demás, que sirve justamente para los rincones. Porque a veces los hongos y la suciedad se juntan en los rincones. Y cuando vos pasas un trapito así, fíjate en la parte superior, en los ángulos superiores del microondas, que eso es punta mugre y puede contaminar la comida nueva que vos vas metiendo. Así que son tips muy simples. Yo lo probé con limón. Y te dio resultado. En cinco minutos me quedó como nuevo y tengo microondas para diez años. Y lo vamos a probar acá un día en el microondas nuestro. Sí, hay que probarlo. Es muy fácil. Mirá, ahí está el video. Muy bien. ¿Ves cómo saca el limón con un trapito? Sí. Porque sale muy caliente. Claro, y lo limpia así. Solo pasas un trapo y ya queda como nuevo. Lo que pueden hacer ustedes, chicas, es traer limones un día y nosotros limpiamos allá. Yo tengo dos en casa, podríamos traer. Está bien. Tráiganlo acá. Yo también tengo dos. Y lo ponemos allá en el microondas. Usamos los limones para el limón. Pero ves, ahí está una compotera con agua y un limón. Cinco minutos y queda... No necesitas ni detergente ni productos de limpieza. Nada. Lo que pasa es que se necesitan dos grandes. ¿No? Sí. Dos limones, sí. Bueno, acá sí. O cuatro chicos. O cuatro chicos. O cuatro chicos. Muy bien, ahí está. Sí. Bueno.